Que eso pa' mi gente, esto es Nato Music Section, capítulo 3 Y hoy le traemos el artista más hot de las redes sociales No es el Pepe ni el Swamfanzon Es Moe Music, ya la vetea, que plenón Yeah, yo, yeah, yo Moe Music, ya la vetea, que plenón Un saludo hasta las 7, digo hasta las 7, perdón Ey, tú sabes, estamos con Inédito, ey Mami, no puedo ni verte, ahora tú no eres ni mente Sospecha, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Mami, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Sospecha, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Cometiste un error, ya la moví y ese cayó Llegó pero yo te la bajo, esa vaina huele a grajo Se prendió pero tiene pati bajo, ya la vetea, que plenón Mami, no puedo ni verte, ahora tú no eres ni mente Sospecha, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Sospecha, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Sospecha, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Vamos para la segunda parte, una de las canciones nuevas del Moic Tripela, que es lo que se viene, puro estreno Que es lo que estamos activos, no Improvísate algo en ese ritmo, pa' Ey, ey, mmm Improvisando, estamos aquí con Inédito Que la estás botando, ey Negativo, positivo, que lo le... Bueno mi gente, esto es lo nuevo del Moic Music Que es Plenín, una vaina de locos ¿Tú sabes por qué? Porque esto es Inédito That's Beat Vice That's Beat Vice My Music Inédito That's Beat Vice Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, parame ese ritmo, ey, ey ¿Eso es en aquello? Ven en la calle, me grita que me siga Si no saco nada, me grita que me siga Como otra hermana, me dice que me siga Me acuesta tu mamá y me grita Lo que no me apoyan Fuck you Lo que me apoyan Ay amor, y un beso Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Culo pa'lante y culo pa'atrán Ey, venga pa'ca Bueno señores, este es lo más hot que trae Moe Music Vamos a dar los picados hasta ahí porque no pueden tener la canción completa Este es inédito, Moe Music en la casa Envíale su respeto a todos tus frenes Damos activos inéditos en la casa De V-Bike, que lo que es Culo pa' atrás ¡Suscríbete al canal!